Esto les voy a decir No pueden más disentir El mundo está gobernado Por energía masculina No somos civilizados Vamos directo a la ruina El fúcil y la corbata Al planeta desbaratan El fúcil y la corbata El fúcil y la corbata Al planeta desbaratan El fúcil y la corbata Sexualidad desbordada Violencia descontrolada No nos sirven para nada Sexualidad desbordada Violencia descontrolada No nos sirven para nada A buscar nuevas opciones De flores, faldas y corazones De abrazos y conversaciones De recetas, remedios y curaciones De recetas, remedios y curaciones Damas en todas las profesiones De mujer, las cosmovisiones Residentas y juezas que no sean varones Lunas, niños y canciones Lunas, niños y canciones Que cante la mujer Que brille la mujer Que crezca, que florezca Y que se fortalezca Que siembre, que coseche Que entre nosotras Los vínculos estrechen Que nutra, que alimente Que muerva, que afile los dientes Que encuentre su lugar Que no se complice en su explotación sexual El fusil y la corbata Al planeta desbaratan El fusil y la corbata Sexualidad desbordada Violencia descontrolada No nos sirven para nada Sexualidad desbordada Violencia descontrolada No nos sirven para nada No nos sirven para nada